El alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, y la primera dama, Leines de Díaz, cumplieron con la entrega de becas a nuevos beneficiados de los programas sociales Eres Especial y Tú Cuentas Conmigo, adscritos a la Fundación Social Santiago Mariño. En esta actividad, el mandatario por la Marenza reiteró su compromiso de continuar trabajando por brindar una óptima atención a las familias con niños y jóvenes especiales, al tiempo que anunció la pronta inauguración del Centro de Rehabilitación y Fisiatría Santiago Mariño, espacio que se construye en la sede de la Fundación Social Santiago Mariño. Nosotros hoy estamos dando respuesta a nuestra política social, vamos a seguir cumpliendo, a pesar de las dificultades económicas que vive nuestro municipio, nuestro estado. En esta tercera entrega del año se incluyeron 204 personas, quienes dan fe del cumplimiento del compromiso del alcalde Alfredo Díaz con el pueblo. Es beneficioso que ayude a los niños especiales cuando tienen algún tipo de operación, cuando necesitan algo más allá de lo normal, porque muchas veces las mamás de niños especiales no contamos con esa ayuda. Para todos, una gran alegría, una satisfacción. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo ayude a proteger para que nos siga ayudando a todos. ¡Gracias!